Hola, ¿qué tal a todos los amigos televidentes de Hincha Amarillo? Nos encontramos en este momento con Kevin Bencerra. Kevin, descierte desde ya un buen año 2016 de parte de todo Hincha Amarillo. Y bueno, se viene ahora sí un gran año, un gran equipo como Barcelona. Gracias por la bendición. Y bueno, sí un gran equipo que se está llenando de buenos jugadores y el objetivo de este año es salir campeón. Kevin, cuéntanos un poco, ¿cómo se da tu vínculo a Barcelona? ¿Cómo llegas al equipo? Somos la dirigencia, porque yo estaba haciendo pasantía en Boca. Y era su jugador de Alfaro. Bueno, y se dio la posibilidad para que venga para acá y bueno, es así. Cuéntanos un poco tu trayectoria Kevin. Estuve dos años en Argentina, jugando en Boca Junior. Estaba en la quinta, en la cuarta y bueno, este último año estuve cuarta y en reserva también. ¿Cuánto tiempo firmaste con Barcelona? Dos años. Dos años, ¿todo se dio el vínculo con Alfaro, con él dialogaste? Sí, con él dialogaste. ¿Y ahora ya has podido hablar con Almada? ¿Con quién? ¿Con Almada? No, sí, hablamos ayer en entrenamiento, pero ahora que viajamos vamos a dialogar más, seguro. ¿Cuál es tu expectativa ahora en Barcelona? ¿Que venganarte un puesto de titular, salir campeón? Sí, lo primero es ganar un puesto, dar lo mejor de mí y salir campeón. ¿Que ven un mensaje para toda esa hinchada barcelonista? Que los apoye siempre en el estadio este año. Ah, sí, que nos apoyen siempre y nos alienten mucho, que vamos a dar lo mejor en cada partido nosotros para salir campeón. Listo, Kevin, gracias.